¿Qué somos? Mujeres. ¿Qué son? Comida. No quiero. Anda pensando. ¿En qué voy a pensar si no se las preguntan? ¿Nombre? Romina. Lila. Fiorella. Joana. Fernanda. No, Fer. Así. Rey Fernanda muy, como muy, me arruina la carrera artística. Hacerme otra pelota. Su ajera. Auxiliar de compras. Soy vendedora. Venta. ¿Puesto? Venta. ¿Verdes? Esa me te vas a tener que dejar pensar porque es que me identifique. ¿Una peli que te identifique? La Cenicienta. Igual ahora ayudame porque yo literalmente no sé mucho de ver películas. Yo soy de serie. Bueno, ¿una serie? Tampoco sé. Algunas de misterio. Flash. ¿Qué es lo mejor del team femenino? El compañerismo. Tirar todas para el mismo lado y tener bien claras con mis temas. La unión y compañerismo entre nosotras. Yo. ¿Una canción que distinga al team femenino? Ave María, cuando serás mía. Esa. Una canción que distinga al team. Porque un amigo es tu. A ver si no se hubiera re quemado. Mujeres. De Ricardo Arjona. ¿Cómo les llamas a la de las Marantoni? Y si no existe, la inventábamos con ustedes mujeres. Vivir mi vida. Vivir mi vida. ¿La mejor del team? No, no se puede elegir una frase. Lila. En serio. ¿En serio? A Lila que la tengo al lado y compartimos más. Fiore fue una muy buena anfitriona cuando llegué. ¿Una frase que distinga al team? Fortaleza. Ganas de la. Bueno, para nada. Porque son muchas. Mujeres bonitas y valientes son las que si quieren salinas se las bajan en sus olas y eso se llama independencia. Guerreras. Valientes. Porque lo que nos proponemos, lo logramos. Juntas jamás seremos vencidas. Únicas e inigualables. Soñar no cuesta nada. Que nopa. Que nopa. Que nopa. Lo nervous. Allah. Há. 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 File,